Aún con las condiciones geográficas, con las condiciones políticas, sociales y económicas, el trabajo de la Fundación SINADEP ha llegado a cada uno de nuestros compañeros docentes. Hemos recorrido el Estado haciendo campañas de promoción y de difusión de toda la oferta educativa que nos ofrece la Fundación SINADEP. Se han visitado las ocho regiones que conforman nuestro Estado y en cada una de esas regiones se han visitado las zonas escolares y las escuelas con la finalidad de llevar a cada uno de los compañeros maestros toda la oferta educativa y también realizar al mismo tiempo campañas de arrobamiento. Contamos con más de 1.500 maestros arrobados en la plataforma de SINADEP. Más de 1.500 maestros que están estudiando o han estudiado un curso, un taller, un diplomado. Contamos también con tutores capacitados profesionalizados, con un total de 18 tutores virtuales. Ante una exigencia del Sistema Educativo Nacional en que los maestros iban a ser evaluados, maestros mejor capacitados profesionalizados, la Fundación SINADEP ha dado respuesta a ello. Con mucho orgullo, con compromiso y con mucha responsabilidad en Oaxaca seguiremos trabajando en bien de nuestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la Sección 59.